Oiré a mí que era cantar En el entorno de la noche, se me preocupa en el corazón En el cielo, se me preocupa con el corazón En el cielo, se me preocupa en el corazón En el cielo, se me preocupa en el corazón ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!